Díganos, ¿qué le animó a promover y a llevar esta película? Bueno, el mensaje, nosotros lo vimos y todo se nos afectó mucho, nos impactó. Entonces es algo que tuvimos que lanzar para el mundo, es algo que tuvimos que hacer. Aunque muchos lo habían rechazado, para nosotros fue algo increíble tener la oportunidad de promocionarlo. ¿Cuál ha sido el impacto de la película? Bueno, ha creado un movimiento en los Estados Unidos y en el mundo. Y esperamos que este movimiento siga creciendo aquí en México. Y el mensaje, el movimiento es que los niños de Dios no están a la venta. Que ya todos nosotros unidos podemos parar la trata y podemos ya decir basta que los niños vamos a protegerlos. ¿Qué cree que nosotros podamos hacer como personas de a pie? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Bueno, la meta nuestra es crear conciencia, que todos nosotros sepamos lo que está pasando. Y al saber lo que está pasando podemos tomar acción. Todos tenemos una voz, todos podemos ahorrar, todos podemos hacer nuestra parte. Tenemos talentos diferentes y podemos usarlos y unirnos para defender a los niños y proteger a los niños. Eduardo está haciendo una serie de convenios con presidentes, primeros ministros, con gobernantes. ¿En qué consiste el convenio? Bueno, que los gobiernos están diciendo que van a hacer más para parar o eliminar la trata. Entonces los gobiernos están tomando más acciones, más fuertes y están comprometidos, más comprometidos a hacer algo para pararlo. ¿De este mal negocio, que es un negocio prácticamente de sangre, ¿qué otros negocios derivan? Ay, caray. ¿Pornografía? Sí, sí, lamentablemente la pornografía es algo que obviamente afecta a mucho de esto. Entonces tenemos que, bueno, esperamos que esta película crea conciencia que todos están hablando de lo que está pasando con los niños. Y ahí podemos investigar los raíces, de por qué esto pasa, por qué esto pasa. Y de ahí podemos tomar acciones más fuertes para eliminar el problema y también los raíces de dónde viene. ¿Qué piensas de la familia? ¿Es la familia la que tiene que ver con este problema? Yo creo que con cualquier problema que tengamos en la sociedad ahorita, al tener un padre y madre en la casa, va a ser lo más fundado para prevenir cualquier cosita que va a venir. Entonces la familia es muy importante y que los padres puedan acercarse a sus hijos y que puedan conectar a ellos. Ahorita todos nos estamos desconectados en el mundo. No nos conectamos con nuestros hijos como hacíamos hace 10, 20, 30 años. Entonces para nosotros, nosotros esperamos que las personas en el mundo puedan ver esta película y puedan sentir en sus corazones qué es lo que Dios los llama a hacer ahorita. ¿De qué estamos fallando con la sociedad? ¿Qué es lo que está sucediendo para ustedes? ¿Qué está fallando con la sociedad? Bueno, es que este sujeto nadie lo está hablando. O los que están hablando están gritando y nadie escucha. Ahora sí están escuchando. El mundo, los gobiernos, la gente, todos nosotros. Entonces yo creo que la falla es no saber o ignorar que hay un problema que existe. Y ahora, bueno, nos toca tomar acción y hacer lo que podemos nosotros, cada uno para crear más conciencia, para ayudar y proteger a esos niños. ¿Será que el desarrollo nos está envolviendo y estamos olvidando valores y principios importantes que debemos de seguir inculcando nuestros nietos en nuestros hijos? Claro que sí. La verdad, hemos olvidado muchas de las lecciones que nosotros sabíamos años antes. Entonces, para nosotros, yo tengo cinco hijos y lo que yo quiero es que la vida que ellos tengan en 10, 20, 30 años es mejor de lo que yo veo ahorita. Entonces, eso es por la razón que nosotros nos sentimos llamados para hacer esto. Inviten a todos los mexicanos a ver esta película y por qué la tenemos que ver. Tiene que ver esta película porque esa es una responsabilidad de cualquier persona que ama a un niño o ama a una persona. Entonces, al ver la película, lo difícil que sea, nosotros podemos hacer este sacrificio porque hay millones de niños que están sufriendo mucho más de lo que nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad de compartir y ver y hablar de esto. Invita a las personas. Sí, bueno, que vengan todos el 31 de agosto al cine, a todos los cines aquí en México a ver sonido de libertad. Van a salir impactados, van a salir inspirados, van a aumentar su fe y no tengan miedo. Todos nosotros podemos hacer algo y estamos súper animados de estar aquí y me dijo que vengan todos a verlo y apoyar esta película. ¿Cómo apoyamos a Angel Studios? ¿Cómo se les puede apoyar? Bueno, nosotros tenemos una aplicación y pueden ver más, tenemos más shows. Tenemos una nueva película que viene en diciembre y en marzo, una película que se llama Cabrini, que es la historia de una mujer increíble. Entonces, nosotros tenemos contenido que ayuda a la gente, entonces que da luz, que amplifica luz. Entonces, puede ver todos nuestros shows ahí en nuestra aplicación, por su teléfono, en la televisión o en la internet. Muchísimas gracias. Bienvenidos a México. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por apoyar esto. Gracias a ustedes. Gracias.